Hoy en esta gran ocasión, fotito musical de volada en lo que dejo a estos jóvenes que tomen aire porque se van a desmayar Hoy queremos saludar al amigo Gallo, que ya hace acto de presencia Ojo Roberto de las Torres, discotec Segovia Y que siga la rumba con la familia Lara Castillo, pura familia Maracaibo y Ramos Villán Bueno familia, último sencillo, y los digo con mi amigo Nacho Mex Sonido Mex Familia de Antioquia, Medellín, quiero que me acompañen de regreso a la ciudad de Nueva York al año 77 Escuchen nada más los congazos de José Papa Sierra El piano de un verdadero rebelde de la música latinoamericana como Wayne Gorbea Lo siguiente lo canta Alberto Lozado y Ángel López Cortesía de mi amigo El Bombón que estaba aquí usmiendo mis pichos discos Dijo ponme este wey Changüiri La salsa del conjunto, salsa con Wayne Gorbea Más salsa que pescado Buena música Maracaidera Ajá Y un aplauso hasta el cielo para el maestro de maestros Enrique Lara Sonido Maracaibo ¡Listos! Disco móvil Segovia Parece pompón Echa la florzita Echa la florzita Ay, camina y ven para que bailes conmigo Ay, camina y ven para que goces conmigo Ay, camina y ven para que bailes conmigo Ay, camina y ven para que goces 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 conmigo Ciudad de Nueva York Ciudad de Nueva York Año 77 Camina y ven para que bailes conmigo Extraído del álbum titulado Ay, ven para que goces conmigo La salsa del conjunto, salsa con Wayne Gorbea Y en el piano, Wayne Gorbea Y en el piano, Wayne Gorbea Oye, Carlos ¿Será Wayne Gorbea o Wayne Gordea? Ajá Ahí está para el neto y toda la banda del ranchito Y a su ranchito, carnal Arriba, Wayne Gorbea ¡Jua! ¡Venga, Charambuiri! Disco, Gordea Ahí está para toda la banda de la progresista Iztapalapa ¡Ay, Charambuiri! ¡Ay, Charambuiri! ¡Ay, Charambuiri! ¡Prendanlo en serio ese güey! ¡Ajá! ¡Ajá! Disco, Gordea Disco, Gordea Disco, Gordea Esos timbales son de John Ramos John Ramos en los timbales Disco, Gordea Esos timbales, esos timbales son de John Ramos Disco, Gordea Pongue la mano aquí, Maracoina 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 ¿Tienes sonido, Mex? Disco Móvil Segovia Bueno familia, ahora con ustedes mi gran amigo Nacho, el que jamás tocará gacho